Amor, nació de Dios, para los ojos, nació del alma Nació de ti, tus besos se han mirado en mí, igual que tu alo más mensajero de luz Saber que mis besos se han mirado en ti, naciendo en tus labios, diseñando en la cruz Amor, 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 nació de ti, nació de ti, de la esperanza Amor, 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 nació de Dios, nació de Dios